un saludo que seguimos con la espada de la esperanza episodio 3 estábamos aquí ya tenemos la llave no habíamos conseguido la llave de la llave ese no de ese shadow no sé lo que era pero bueno tenemos que ir para allá no ya hemos hecho todo nos faltaba recordar hay una parte del del pozo que no podemos subir vale nos faltaba una cuerda hemos conseguido una muñeca no sabemos ni para que coño es esto así que nada nos hemos curado y vamos a ir a a ver al otro mago hemos muerto bastantes veces lo cual nos dan al final un montón de experiencia pero bueno bueno esto nos da uno de experiencia lo cual es ridículo tienes que tragártelo vale shabou vamos a shabou usar llave de shabou click y venga esta parte es nueva ya todo vamos a ver que nos encontramos por aquí entras en el país donde vive shabou nos ha dicho que estaban detrás de la cascada vale árbol un árbol susurra la voz es tan débil que no puedes oír lo que dice vale si usamos la magia gracia podemos oírlo que no ocurre nada vale un momento no sé me escucho un poco como a eco bueno vamos serán diferentes los enemigos sí un ciclope ciclope o sea es duro me parece que no no y ya tengo ni idea de las hechizas que son otra vez ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Judios! ¡Otro más! ¡Claro! ¡No me vas a dejar pasar! ¡Venga! ¡Hasta un mono! ¿Está quito que no me vas a dejar pasar? ¿Verdad? O sea, pues el objetivo es... ¡Fastizarme la vida! ¡Judicula batalla, eh! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Árbol! Un árbol susurra... ¡Eres el príncipe Teo! ¿Verdad? Si a vos te aguarda... ¡Date prisa! ¡Vale! ¡Sendero! ¡No hay nada especial en el suelo! Vale, ¿podemos ir a la izquierda o a la derecha? ¡Vamos a ir primero a la derecha! ¡Ahí lo que encontramos aquí! ¡Mirad! ¡Árbol! Un árbol susurra... ¡Eres el príncipe Teo! ¿Verdad? Si a vos te aguarda... ¡Date prisa! ¡Joder! ¡Qué pesado que soy, ¿no? Sendero... No ves nada en el camino... Pongo esto a ver si... Se va el enemigo, tío... Que no quiero luchar más... ¡No! ¡Joder! Me lo tengo ahí... Que zamparo, ¿no? No ves nada en la derecha... No puede ser... ¡Postos! ¡Vamos! Tío, ¿en serio? Que vale, que va subiendo... De nivel y todo eso, ¿no? Pero... Hay gente a que le encanta farmear, ¿eh? A mí no... Vale, no sé si... Yo creo que está por aquí arriba, ¿vale? ¡Vamos por aquí arriba, primero! Mirar, árbol Un árbol susurra La voz es tan débil que no puede oír lo que dice Piedra Hay trozos de oro mezclados con la rama Solo son un sueño, ¿verdad? Alrededor Hay un charco de barro a la derecha Si tienes cuidado, creo que podrás pasar Árbol Un árbol susurra Vale Barrizal Por mucho que lo mire, no podrás ver nada a través del barro ¿Abrir barrizal? Espera un momento Piénsalo bien, no tienes por qué abrirlo Vale, ¿podemos ir hacia arriba o hacia el barrizal? No, vamos a ir Hacia arriba Mirar hierba Miras la hierba Hay una hierba Bueno Mira hierba Hay algo en la hierba Ahora que me fijo, es un animal Es un animal No Árbol Un árbol susurra Nada Vale Mirar Alrededor Por aquí Ah, tras cascada Aquí es donde estaba Martel Bueno, Martel El otro A ver, mirar Alrededor Puedo oírse el sonido del agua Entonces Te das cuenta De que está detrás De la cascada Vale O sea que por el otro lado Iríamos delante de la cascada O sea que bien Tenemos que ir por donde estábamos Muro Por ahora El mundo no parece derrumbarse Barrizal Por mucho que lo mires No podrás ver nada Me parece un enemigo Me cago en la madre Lo parió Venga Otro más Se clonan Se clonan Vale A ver Barrizal Siempre lo intento Vale A ver si Vale Vamos a entrar Con dos cojones Vale Mirad Muro Hay algo extraño No No puede ser Solo un muro Venga Es una gran puerta de madera Pues entra Al entrar en la habitación Un robusto gigante Te saluda En la habitación Los muros que rodean Están hechos De piedra recia Resulta extraño Vivir en un sitio Como este Shabo La Shabo Comienza a hablarte ¿Por qué ponen la? Perdón Oh Príncipe Teo Es lo suficientemente valiente Como para venir hasta aquí Se dice que viajas Para encontrar La espada de la esperanza ¿Pero serás capaz De usarla? Necesitas poseer Una gran fuerza Para ello Vamos a probar Antes tu valor En una cueva profunda Oscura Y fría Descansa Un fragmento De la luna Si me lo traes Te diré Algo útil Gol ¿Qué? Shabo Te empuja Hacia atrás De repente Hijo de puta Intentaste permanecer La corriente De agua Pero caíste Por la cascada Esto es el interior De un charco De barro Hay cañas altas Creciendo por todo El charco Vale Mirar el charco Por mucho que lo miran No ven nada Abrir Joder ¿Qué es eso? ¿Es una rana? Ah, sí, vale Hostia Lo estaba mirando De forma diferente No le veía la boca No es por nada Pero soy bastante débil Necesito Que me den algo Madre mía En serio, tío Me han matado Directamente Ten cuidado De sobrevalorar De nuevo Tus poderes Hijo de puta Pózame algo más Bueno Cabrones A ver Encima Solamente podría Amarte el tío Otra bestia Venga Vamos a ver Bueno Hemos subido De nivel Cosa que Bueno Siempre está bien Pero coño Que está Está difícil Vale Pues ahora Antes de ir A por el tío Ese Vamos a ir Por el otro lado A ver Lo que encontramos A ver si Encontramos una tienda O algo Y nos dan Podemos comprar Alguna cosita Menos de protección Joder Los enemigos Que no Que no Que no Que no Que no Me dan Nada Vale Usar La llave S Vale Vamos por aquí Venga Que si Vale Por ahí arriba Estaba El otro Hostia El mono El mono El mono Si que 14 puntos de experiencia Y me lo cargado Un toque Vale Mirar Árbol Esto ya lo habíamos hecho Es el pinceleteo ¿Verdad? Chavo te aguarda Da deprisa Ya Ya Me ha pegado un empujón Y me ha sacado fuera Colera Un árbol Susurra La cueva De Chavo Es realmente Peligrosa Entra en ella Con mucho cuidado Joder Ni me lo diga Me ha matado una rana Sendero No hay nada especial En el suelo Hierba Hay algo en la hierba Ahora que me fijo Es un animal Vale Vamos por aquí Los árboles Son tan tensos Que no logras Ver el camino Tendrás que coger otro Vale Mirar Puente Lo cruza un ancho Puente de madera Río Hay una fila De burbujas Debajo del puente Que pueden ser La rana de antes Mirar Puente Lo cruza un ancho Puente de madera El río La cascada Desaparece rápidamente Agujero El viento Que surge Del agujero Es tan fuerte Que no puedes continuar Vale Pues no me queda otra O sea Que quiera o no Tengo que ir por ahí O sea Tras la cascada O sea Tengo que ir tras la cascada Me guste o no Tengo que ir tras la cascada No No Por aquí no era Es aquí Tenemos que mirar Alrededor Vale Vale Me deja Vamos a abrir Comienza a hablar Cucu Eres el príncipe Teo Cucu Que hermoso eres Pegada la paloma Caga Gon Cucu Príncipe Teo Yo soportaré tus dolores Gracias Que amable Hola Comienza a hablar De príncipe Teo ¿Quieres decir que No logras encontrar El fragmento de la luna? No puedo creerlo Encuentra el fragmento de la luna Tan rápido como puedas No Tío Pero es que No me dejáis Hierba Vale Podemos ir Adelante Izquierda o derecha Vamos a ir de izquierda Es que no lo sé Vamos a ir de izquierda El agua con el Tandervisa Que no puedes continuar Vale Por aquí abajo Mirar Hierba Una salta gracia por todo el charco Mirar El charco Si oye un rumor En la costa Puede ser que haya algo allí Oh ¿Qué ha dicho? Si oye un rumor En la costa ¿Puede ser que haya algo allí? Vamos a ver Mirar Hierba Hay cañas En esto Puede haber alguna cosa Siempre Por mucho que lo mire No podrás ver nada A través del barro Vale Estás perdido Después de atravesar Tantos árboles Tantos árboles Vale Hemos llegado al mismo sitio Ok Correcto Joder Con los combates Tío Que os fijáis Ya que está hecho A postra Está hecho Muy a postra Para que Ya veis que no puedes hacer nada Que vas a morir Si o si Alrededor Otra vez Tenemos que Bueno Lucha con el No queda morir La cuenta Pepe Está claro Hola Otra vez Estoy aquí No es mi culpa De que no encuentre nada Vale Magia Recomir Venga Bueno Vamos a luchar Otra vez Uh Esto es diferente Una anguila Auto Tengo ataca Anguila ataca Ataque No No Ataca Esquiva Ataque Utilizo Hechizo De fuego Cuatro O sea que Y He muerto Otra vez Tío Pero como Que no Desespere Como Quiero Que no Me Desespere Si Me Estáis Reventando Cabrones No Desespere Dice Y Este Cada vez Me Coronas Jajaja El cabrón Ya Vamos por Trece Trece Monedas Para Te vas Te vas Aforrar Conmigo Cabronazo Y Vosotros No me Quitáis Nada No Me Dáis Ni Recursos Vale ¿Venderá siempre lo mismo, o...? ¿O irá aumentando? Vamos a mirarlo. ¡Hola! Señora... Me da lo mismo. Vale, pero no lo hemos comprobado, ¿vale? ¡Joder! Y menos más que tiene lo del avance rápido, ¿eh? Si no... Esto es una locura. Por eso tardaba yo tanto... Yo recuerdo esto, de que tardabas un montón... En pasarte el juego. Con paciencia te mataban, volvías a intentarlo, seguías... Tú eras débil, ¿no? Bueno... ¡Joder, con los combates! ¡Muere mío! ¡Soy! Pues... ¡Gracias! ¡¡Fuera, con el gay! ¡Fuera, con el pecado! ¡Fuera, con los amigos! ¡Fuera, con el frío! ¡Fuera, con el frío! ¡Fuera, con los que están amenazos! En un loop John, ¿vale? ¡Fuera, con el monte, con los que están asimados ya están! ¿¡Fuera, con los que están asimados? Ahora, ¿tú eres lo que es? ¡Amano! No lo tienes, pero yo no lo puedo hacer... Ah, ¿otra vez? ¡Y repetimos... Un poco más de agua a gallin... Venga, otra vez. Como el Pokémon, igual. A farmear. El farming del bueno. Y hay gente que le gusta esto, tío. Yo me llego a pensar... ¿Cómo os puede gustar esto? Me gusta ir avanzando en la historia y demás. No están aquí... Matando... A 100.000 enemigos... Todo el rato. Joder, es que no me dejan ni moverme, tío. ¿Me recuerda cuando quieres explorar en algún Final Fantasy? Y en algún sitio... Mando más poder. Aghefire. El Evo. Me recuerda a eso, ¿no? Cuando quieres explorar en todos estos RPGs que empiezas a andar y das un paso. Venga, enemigo, enemigo. Te ves un poco y dices... Que para explorar alguna cosa... Te pasas ahí... 40 minutos y has explorado dos salas. Bueno, al menos somos ahora... que para explorar a los hermosos. No se la que necesitan... No se la que le digo. Bueno, por favor, lo que podo ver. ¡Muy bien! Nada, ¿tenemos que seguir intentándolo? ¡Ahí! Árbol, no. ¿Podríamos bajar por ahí? Ahora me da cuenta. ¿Ahora algo? ¿Hemos bajado antes o no me acuerdo? Ah, intento permanecer en la corriente de agua, pero caíste por la cascada. ¿Este es el interior del charco? ¡Dios! Estamos en el mismo sitio antes, ¿no? Por mucho que lo mires, no podrás ver nada a través del barro agujero. Está tan oscuro que no puedes ver nada. Estamos en el mismo sitio que la cascada. O sea, que el tío cuando lo hablas, te empuja atrás y caes por este camino. Vale, vale. Con el corazón latiéndote rápidamente, entras en la cueva. Por fin, en moto de la cueva. Aparece un enemigo. ¡Dios! ¡Nuestra amiga Gabosa! O sea, la blusa. Y, muerto. Vale, vale. Vamos a ir a la manual, ¿vale? ¡Vale, vamos a ir! ¿Qué tenemos? ¿Yerbas? ¿Tres... No, era... ¿Qué era lo que necesitamos para recuperar... ¿Salud? ¿Yerba? No, era... Ah, sí, sí, la hierba, porque era comida, ¿no? Trigo y... ¡Pam! Vale, hierba. Tenemos tres... Tres... Tres hierbas. Vamos a intentarlo, ¿vale? ¡Vale! 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 Los elementos de agua con... Bueno, no se vea lo que es una bagosa si es de agua o no, pero... Ah, que es débil la bagosa. Pero el rayo también tiene que ser débil, ¿no? El fuego también. Pero bueno, el fuego no. Porque el agua apagaría el fuego, ¿no? Tenía que ser más un rayo, ¿no? A la bagosa. Usar llave S. Vale. ¡Vámonos! Vamos a ver si encontramos... Vale, por aquí... No. Un poquito más... Vale. Mirar alrededor... Vamos por aquí... Y ahora tiramos directamente hacia abajo... Bien. No hay nadie. Perfecto. Ahora sí. Venga, a ver. ¿Quién eres? Vale. A ver, magia. Tenemos rayo 2. Tengo un rayo 2. Tengo un rayo 2. Vamos a hacer un rayo 2. Vale. Rayo 2. De repente se oscurece y se ven rafagazos. ¡Puf! 47 puntos de daño. ¡Dios! Y no... Y no la he matado. Vale. Mmm... Nada mal, eh. Pero el oro es demasiado pesado para que lo lleves tú. ¿Qué? ¡Ah! ¡Que no puede llevar más oro! ¡La madre que lo parió! Pensaba que... Nada, 255 es el más... ¡Joder, tío! En serio. Bueno, igual. Ya que estamos aquí... Como vamos a morir... Mmm... Por ahora el muro no parece derrumbarse. Cofre. ¡Guau! El cofre del tesoro está cubierto con una bonita decoración. Abríos. Cofre. ¿Qué es esto? Justo cuando vas a tocar el cofre del tesoro en la lucha contra ti. Vale. Magia. ¡Age Fire! Es que no sé qué es esto. Voy a morir, ¿no? No sé qué es esto. Debo utilizar el techo de... De repente aparece un tornado. ¡Ah! ¡Bueno! Vale. Es de viento. Y se traga mímica. Pues hemos hecho un montón de daño, ¿eh? Teotaca. Vale. ¿Podemos ir de izquierda a derecha? Vamos arriba por todos los sitios Vamos a ir por la izquierda ¿Qué coño es esto, tío? Vale Mirad Muro El agua se filtra por el muro de piedra Puerta principal La puerta parece pesada No te crees lo suficientemente fuerte como para abrirla Vale ¿Y puerta L? ¿Left? No, de la izquierda, no La puerta parece pesada No es que es suficiente para abrirla Abrir Puerta principal Es extremadamente pesado No puedo moverlo Vale Por aquí La puerta es demasiado pesada La puerta es demasiado pesada Vale Podemos bajar Hay un... Miren tu camino ¿Qué ha sido? ¡Coño de la madre! ¿Magia? Si pongo por los rayos Tengo que seleccionar aquí Ah Muy bonito ¿Ah? Se pegará entre ellos El transporte anciano Bueno Vamos a comprar hierbas para intentar hacer ataques de magia poderosos. ¿Para los pequeños? Aún, aún. Pero para los grandes tenemos que ir con ataques poderosos. Si no, hasta ya con los enemigos, ¿no? ¿Le vais a dejar avanzar? No, si no. Si no, hasta ya con los enemigos, no tendrían que huir de mí. estos enemigos hola señora a ver que me sobra el dinero que me sobra el dinero dame una hierba otra hierba y también de momento con esto tenemos yo creo que más que suficiente los 155 encima tenemos límites de llevar más oro que pesa mucho ahora al menos también te lo han indicado con algo no no magia no magia no usa llave otra vez vamos tío te reviento ¿Ya estáis? Vale, gracias. 9, 9, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 21, 22, 22, 23, ¡Pfff! ¡Magia! Son de agua. Yo creo que bajé como un rayo. Bueno, la anquila no, porque puede ser una anquila eléctrica, ¿no? A la anquila le vamos a hacer la brasa. ¿Ves? Es eléctrica. Magia, fuego 4... No, con las descargas. Dos daños. Uno de años. Magia, fuego 4... 16 de experiencia, no, 24 puntos de experiencia, nada más, ¿eh? Magia... Rayo 2... ¡Ey! Cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado que me matan, ¿eh? Con la tontería me comí. Es que no sé lo que es piragas. No, cuidado con el veneno, tío. Qué mierda, me he equivocado. Vale. El cofre ya lo habíamos abierto, ¿o no? Ah, no me acuerdo. O habíamos luchado, no me acuerdo. Cofre. Vale, era un Mimic. Vale. No, ya no, ya no recordaba esto. Magia, ¿qué hacemos? ¿Fuego 4? ¿Contra el Mimic? No, le he quitado poco, ¿eh? Heffire. Un tornado y se traga al Mimic, 38 daño. Bien, perfecto. 33 puntos de experiencia. Aumenta tu nivel de poder. Bien. De ciego. Esto es para cegar a la gente. Recuerda ese hechizo. Strimp. MP. Strimp. MP. Vale. Seguimos por la izquierda. Hijo de puta. Vale. Magia. Recomir. Vale. 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 A lo mejor huyendo, pero aunque... aunque huyas, mmmm... No me ha dado tiempo a hacer nada, tío. O sea... es súper injusto. Bueno, he perdido el... Voy aquí otra vez para comprar la... vamos a comprar... ya que estamos, vamos a comprar otra. También tienes un límite, o sea que tampoco te puedes comprar aquí todo lo que te da la gana, ¿no? Pero vamos a comprar... una hierbecica. Y ya de paso... Pues así luego nos vamos curando. Vamos a tener que ir más a saco, ¿eh? O sea, más a saco en el sentido de que... Más usando magia. Venga, otro enemigo. Y 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 otro enemigo. Bueno, cuando a veces tenemos más energía. O sea que tampoco... y somos más fuertes y todo eso. No, no, no. Mira, vamos a comprar una gana. Estamos bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero no. No, no. No, no. No, no. No abrimos el cofre Cofre malo Vale, cofre Mirad, muro Por ahora el muro no parece derrumbarse El cofre El cofre del tesoro está cubierto Con una bonita decoración ¿Será bueno o malo? Vamos a ver Es bueno Hay letras grabadas en el fondo del cofre del tesoro Pierde Joder, gracias Vale, vamos a ver Vale El problema es que mentalmente tienes como que Imaginarte, ¿no? Donde Lo que vas a encontrar De la cueva Ostras, Pedrín A ver ¿Qué era? Mejor rayo, ¿no? ¿Era? Miconido ¿La babosa? Casi que me tendría que haber curado ¿Eh? 31 daño Rayo 1 ¡Hijo de puta! ¡Gol! No está muerto mal ahí, tío Estriba La agilidad de la babosa Ha disminuido 10 puntos La destreza de la babosa Aumentado 6 puntos La detencia de la babosa Ha disminuido 3 puntos Vale Eh, magia ¿Por qué te ha cambiado antes? No 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 me dejan opción no puedo hacer nada ya habéis visto que aunque intenté con joder, ya estoy otra vez casi a tope de dinero vale, voy a intentarlo otra vez vale, vamos a hacer un pequeño corte y ahora cuando esté en la cueva lo intentamos otra vez bueno, pues ya estamos otra vez aquí en la cueva 45, 45, 46 vale, vamos a curarnos vale, ya que estamos bastante la izquierda ya la hemos hecho toda entera ya hemos visto lo que había, este es un cofre malo así que vamos a ir ahora a por la derecha vale, como hemos hecho antes pero vamos a poner magia primero, vamos a poner recomir no vamos a arreglarlo justo, vale intentamos entrar todo con el máximo joder a ver ¿qué hacemos, tío? un rayo a babosa encima si no atacas tú es jodido yo está despierto magia fuego 4 vale, 3 puntos de experiencia, tío vale, vamos a entrar vale, y vamos a usar magia no me voy a arreglar, aunque me salga un enemigo me da igual porque ahora podemos tirar hacia abajo pero me da igual recuperamos mirar muro el agua del muro se filtra por las piedras la puerta principal parece pesada no te crees vale, para abajo correcto mirar muro nada cofre lo mismo de siempre será bueno o malo vamos a ver malo me parece que este con la magia del tornado iba bien, ¿no? 36 de daño que gara si le atacamos normal lo batalemos, ¿no? no está herido me cago en la madre que lo parió, tío quieres morir ya vale, 2 13 de gol la batalla aumentó 34 puntos de experiencia vale nada aquí vale magia recomiendo 50 está bien no podemos ir por aquí está claro vale mierda desaparecerá el enemigo por favor que desaparezca, tío el enemigo ya que ha aparecido no me jodas, no me jodas, tío no quiero luchar más, tío vale es igual tengo que luchar es que fuego 4 iconio no son de los malos del 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 tan del 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 ¡El ataque no afecta a Ralva! ¡Ah! ¡Majfire! ¿El rayo? ¡Ralva! Vale. ¿Qué más tenemos? Stream, Ciego, Pillar, Elevo, Recomi... Vale. ¿Usa... Agifar? Con mi coño este. Vale. ¿Cuánto le quitamos? Joder, tío. ¿En serio? ¡Uhh! ¿Magia? ¿Rayo? Tengo un amigo. ¿Hugo de cottage. Sector de Fine Boys. ¿Three es un viejo? No me siento bien? No puedo! Esa... La parte那個 los puntos de Teo han eliminado realmente. Los puntos de magia de Teo han eliminado. Pero ya. Me esta quemando magia este. De mierda... Y. ¿Quieres morir? Tío, no me jodas, ¿Quieres morir todavía? Jodir El oro es demasiado pesado, ya estoy otro pedro ¿Otra vez de oro? ¿Es que me he comprado oro? Vale Quito aquí Para, para aquí Vale Y ahora usas la... Una hierba Vale, perfecto Vale, tenemos otra sala Cofre Muro El agua se filtra por la piedra Cofre Wow El cofre de tesoro está cubierto de la moneta de colación Vale Si yo tiro por la derecha Vale Por abajo llegamos a la habitación que estaba antes cerrada A la izquierda no podemos ir porque está cerrada A la arriba sí que podemos ir Vale, entonces vamos a ir Primero vamos a mirar Puerta L La puerta parece pesada Vale Son caminos sin retorno Vamos a abrir el cofre Parece un hombre de detrás de una roca Señor No toques la mercancía Ay, no me digas que es un... Un mercader de bastante mal aspecto te está hablando ¿Vas a comprar algo? Sí Oro Dámelo Me lo juego Paga 250 de oro Coge oro ¿Vas a comprar algo más? No, porque no tengo dinero Pero tenemos armadura de oro ¿No? Ahí está, armadura de oro Perfecto Vale, pues este es el mercader Necesita pedir un punto de experiencia Vale Vale, pues entonces vamos a ir A la derecha De acuerdo Este ya lo hemos abierto ¿No? Vale Estoy pensando ¿Vale? Porque Magia A ti ¿Era con rayo? No, con Agha Fire Me parece, ¿no? A ver Vale Perfecto Vale Hemos ido Hemos ido por aquí ¿Vale? Ahí estaba el mercader Este era malo Que ya lo habíamos abierto Vamos a ir por este de aquí Para atrás Llegamos a la habitación De antes Perfecto Entonces vamos a ir aquí delante Vale Una Un nivel más Que De repente La puerta se ha cerrado Atrás de ti Vale No me lo esperaba Ah El camino por el que viniste Se ha cerrado Atrás de ti Vale No podemos ir por aquí Vale Muro Parece derrumbarse La puerta La puerta parece pesada No te crees que pueda Abrirlo Puerta trasera La puerta parece pesada No te crees Vale Perfecto No pasa nada No pasa nada Mierda Magia Rayo Primero Casi que Prefiero a la A Ralva Aunque me ha sido ofensiva Pero me quita la Hijo de esto Tío Es que la ha sido Bueno, ahora me quita menos Magia Agifar Agifar Menos más que con la Toma ya Agifar 3 Eleva Vale, no podemos ir a otro sitio Que para adelante Wow, he sido teletransportado Gracias Estamos al principio, ¿no? De la... ¿Muro? Sí, estamos al principio de la... Sí De la entrada, ¿verdad? ¿Qué hago contigo? Como... Vosotros vais a petar ¡Hostia, que no me he curado! Es que ahora el instrumento va a explotar No, 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 no Magia Recomí No me da cuenta Vale, es magia Recomí Vale, ahora sí Qué pesado, tío Con quitarme mi magia, tío Torgano 3, venga Vale Creo que estamos en el inicio de la puerta Vale, a ver Por aquí delante, si nos ha cerrado la puerta No, entonces íbamos por aquí, vale Por aquí abajo, llegaríamos al lado de abajo Yo creo que es por aquí arriba Vale, tío, era contornado Hacía bastante Contornado, dos Creo que tengo suficiente A ver No, pues me he equivocado Pensaba que aguantaría Me lo cargaría Vale, perfecto Joder, tío Magia Agafire Tres Pues tampoco le creé Tampoco es que le he tocado mucho Mientras que no me quite Mientras que no me tire Ácido Ácido En principio No hay ningún problema Vale Perfecto No podemos tirar por en un sitio de aquí Mirar muro Nada Mirar puerta Lo hago para ver si se quita el enemigo Vale Pero me parece que no va a querer quitarse De verdad La madre que lo parió Magia Creo que ahora estos Atacan Vale El 3 ataca ya todos Lo cual me resulta estupendo Le meto Y Hostia que no me he fijado en el punto de energía Espera 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 que me estoy... Vale. Gracias. Vale, ¿usas magia? ¿Agenuar? ... ... Joder tío, otra más... ¿Te puedo atacar normal? ... 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 Yo creo que no me vas a... No creo que me mates, tío. Aunque me tengo que curar. Pero mejor vamos a avanzar. Uno más aquí. Vale. Guau, has sido teletransportado al principio de la pantalla, ¿no? Correcto. Magia. Recomi. Vale. Vale, yo creo que estamos en el principio de la pantalla. Me da a mí también. Magia. Fuego 3. ¿Qué es? Vale. Esto ya lo habíamos visto. Si tiramos por aquí... Vale. Dos urnas. Esto es nuevo. Vale, miras. Muro. Hay letras talladas en la madera. La cerámica azul es la felicidad. La roja es la infidelidad. Puedes creerlo o no. Como prefieras. La cerámica azul es la buena. La roja es la mala. Mirar objeto L. Es un utensilio de color vermellón brillante. Es una cerámica en rojo de color vivo o azul. Vale. Shift F1. Es decir, que tenemos que ir a por la azul, ¿no? Vamos a abrir la azul. Abrir la R. Que era la azul, ¿no? A ver si el objeto R. Ah. Contiene un zumo de frutas con un aspecto delicioso. Aumenta en 10 puntos de salud. El objeto R está abierto. Shift F1. Si ahora abrimos el otro, ¿qué hay? Oh, demasiado tarde. Está vacío. Ah. Vale. O sea que te dices si lo crees o no, ¿no? O sea, me han dado 10 puntos más de salud. Vale. Está bien, ¿no? ¿Podemos ir a la izquierda o podemos ir a la derecha? A la izquierda yo creo que la cagaríamos. Uy, a la derecha creo que la cagaríamos porque hemos ido para la izquierda. Hemos subido. Si vamos a la derecha, volvemos al mismo pasillo de antes, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir a este de aquí, a la izquierda. ¿Qué? De repente la puerta se ha cerrado atrás de ti. Ah. El camino por el que viniste se te ha cerrado atrás de ti. Vale. Muro. Por ahora el muro no parece derrumbarse. Vale. No podemos hacer nada. Simplemente podemos ir. O sea, por aquí no podemos ir. ¿Ah? ¡Guau! Teo se escondió rápidamente para esquivar las flechas. Resulta serido y pierde 5 puntos. ¿What? ¿Mirar? Puerta L. Hay una calavera tallada en la puerta. Te hace sentirte inquieto. De modo que decides no acercarte. ¡Oh! Hay una calavera tallada en la puerta. Una flecha pasa a ti a gran velocidad al tocar la puerta. Vale. Mejor usa una hierba. Vale. Mejor usa magia. Para recuperarte. ¿Qué? De repente la puerta se cerró. Tras de ti. El camino por el que viniste. Vale. Mirar. Puerta L. Hay una corona tallada en la puerta. Pero podría tratarse de una trampa. Puerta principal. La puerta parece pesada. No crees que tenga que abrirla. Que es la que hemos venido por atrás, ¿no? Agujero. Está tan oscuro que no puedes ver nada. ¡Bum! ¡Auch! He saltado demasiado lejos y he caído en el agujero. ¡Yo he puesto a mirar! Resulta serido y pierde 5 puntos. ¡Uf! Casi no lo hagas escapar del agujero. Vale, vale, vale. Shift F1. Podemos ir a la izquierda. Si vamos a la izquierda, yo creo que... No. Yo creo que tenemos que ir a la derecha, ¿no? ¿Qué? De repente la puerta se cerró. Tras de ti. Parece un enemigo. Mirad. Puerta R. Hay una calavera tallada en la puerta. Vale. No tengo ni idea, tío. De lo que estoy haciendo. ¿Abajo? Esto es lo de antes otra vez, tío. Es que no lo sé. Estoy realmente confuso, ¿eh? Magia. ¿Me da a mí? Utilizar el chito de la jefa. De repente una vez y se lo traga todo. Vale. O sea, me da a mí también. ¿Qué? 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 Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Por qué no? Estoy un poco perdidete, ¿eh? Al final, mirad. Tienes que mapear el... ¿En serio? ¿Dos daños, tío? ¿Qué? Ah, no, no, no afecta, vale, estupendísimo, también. Vallo 2. Veintiuno del año, magia... 2. Cabrones, 2. No, no, muerto. Coño de la madre. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Vamos a dejarlo por aquí y voy a intentar mapearme, más o menos, es a la izquierda, más tirándonos, hemos visto el agujero, pero que ahora dices ahora, ¿era arriba o era por abajo? Por abajo había un cofre también, podría ser, es el cofre que estaban buscando. No, podría ser. Pero bueno, lo intentaremos en el siguiente vídeo, es complicado, ¿eh? O sea, no es fácil. Pero bueno, lo intentaremos en el siguiente vídeo. Ala, dale like si os ha gustado, para más, y nos vemos en el siguiente.